Cuatro días que termine el 2013 en el área metropolitana de Denver se registra un nuevo hallazgo de otro cuerpo sin vida, incrementando así las cifras anuales de crímenes violentos. Mi compañero Rafael Enríquez nos tiene más detalles al respecto. Rafael, sabemos que Denver es una ciudad más segura, un 12% por arriba que otras ciudades del país, sin embargo son miles los números de crímenes violentos registrados anualmente. Tan solo el año pasado se registraron 39 asesinatos y casi 4.000 crímenes violentos. La ola de crímenes violentos en Denver y el área metropolitana parece no tener fin. Desde anoche el Departamento de Policía de Aurora investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre localizado en la cuadra 11900 al este de Archer Place y la calle Peoria. La investigación declarada por las autoridades como homicidio continúa llevándose a cabo y será el forense del condado Arapaho quien tendrá que revelar la identidad del cuerpo y el motivo de la muerte. Detectives de la unidad de crímenes respondieron al incidente y desde anoche iniciaron su investigación entrevistando a testigos procesando la escena del crimen. Cualquiera con información al respecto puede llamar a Crime Stoppers del área metropolitana de Denver al 720-913-7867. Por otra parte, esta noche el Departamento de Policía de Denver reveló la identidad de uno de los dos cadáveres encontrados también anoche en Stapleton al interior de una casa en la cuadra 19000 de la calle Trenton, donde desde anoche expertos periciales investigan el macabro hallazgo luego de que se reportara un robo en el domicilio mencionado. Hasta el momento, según el último reporte policial, los cuerpos corresponden a dos hombres quienes recibieron impactos de bala. Uno de los cuerpos fue identificado como Alexander Tower, de 37 años de edad, y la identidad del segundo no ha sido revelada aún. Un amigo y hermano de una de las víctimas quienes pidieron el anonimato estuvieron esta mañana en la escena del crimen y dijeron estar extrañados y devastados por lo ocurrido y que no sabían por qué los dos hombres pudieron haber sido baleados. Lamentablemente, muchos de estos crímenes quedan sin resolverse. Actualmente existen 1.400 homicidios en Denver, donde los responsables no han sido capturados. Es la información al momento. Ahora vamos de regreso al estudio con Vanessa. Muchas gracias, Rafael, por esa información.